Bueno chicos, gracias a un suscriptor, bueno, gracias a vosotros en general, que muchos de vosotros me dais muy buenas ideas. Gracias a un suscriptor, a Isotónico, muchas gracias crack, estamos aquí. Debido a su idea, vamos a analizar una de las rutinas de fuerza más famosas. De hecho, si veo que os gusta este tipo de vídeos, iré, bajo mi opinión personal, analizando las rutinas de fuerza más usadas. La Small of Junior, la Small of Junior es de origen ruso, no es una rutina nada sencilla, es una rutina muy optimista con los beneficios. Vamos a ver ahora una calculadora que os la voy a dejar en la descripción del vídeo, por si la queréis usar. Es una rutina que yo, tal y como es, no conozco a nadie que la haya terminado. Es decir, es una rutina que si programas la progresión con tu RM real, no conozco a nadie que la haya terminado. Es una rutina que a mí me ha servido, que la he usado varias veces, pero adaptándola. Y cuando digo adaptándola ha sido, o poniendo un RM bastante más bajo, más o menos poniendo como un 95 RM, sí, 95-93% del RM, o aparte de eso, quitando muchas series, porque es una bestialidad la cantidad de series que tiene. Para que os hagáis una idea, bueno, esta es la calculadora que os voy a dejar en la descripción del vídeo. Vamos a poner aquí, por ejemplo, 100 kilitos, ¿no? Venga, que es una cifra redonda. 100 kilitos, le damos aquí, vale. Esto que sale aquí es la Small Off, es la Small Off original. Bajamos y aquí nos saldría la calculadora de la Small Off Junior. Bueno, aquí te deja aumentos de peso en la semana, pues poniendo el mínimo, 5, y poniendo el mínimo, 9. Vale, pues el trabajo a realizar sería semana 1, el lunes, 6x6, 70 kilos. Vale, la primera semana es facilita, ¿vale? La primera semana la completa absolutamente todo el mundo. La segunda semana la suele completar también casi todo el mundo. Vale, aunque esto ya estarías trabajando 10 series. Es que, a ver, son 4 días a la semana, ¿vale? Por ejemplo, el viernes te pide esto, ¿vale? Tienes el jueves para descansar de jueves a viernes, pero por ejemplo, el viernes te pide esto, que vas a salir bastante cargadito, y al día siguiente te pide un 10x3 con el 90% de tu RM. Entonces, ojo, ojo, quiero decir, si tú sacas 100, por ejemplo, en Presbancas tu RM, a lo mejor tienes una serie de 4,90, que te pidan 10x3 con 90, después de haber tenido el viernes un 8x4 con el 85%. Por eso os digo que es muy optimista si pones tu RM real, pero luego ya cuando entramos a la semana 3, es que es una locura la semana 3, porque ya, bueno, esta traya, esta traya, un 8x4 con prácticamente con el 90% de tu RM, y al día siguiente un 10x3 con tu 95%. O sea, es que aquí, para completar esto, significa que en la semana 3 ya has tenido que tener unas ganancias bastante notorias. Y eso que hemos puesto los mínimos de aumento de peso por semana, o sea, si ya ponemos los máximos, nos sale una auténtica barbaridad. Por eso os repito, chicos, que pongáis aquí, pues si vuestro máximo real es 100, pues poned, pues por ejemplo, 95, y nada más que sale. Bueno, pues esto ya la última semana es más asequible, porque terminarías con 10x3, no llega a un 90% de tu RM real que da 100 kilos, ¿vale? Entonces, aquí lo veo, esto por ejemplo, lo veo más asequible. Luego, aparte de poner el 95%, yo muchas veces quitaba series, o sea, no quitaba días, pero quitaba series. Quiere decir, igual un 10x3 metía un 5x3, igual, lo que hacía prácticamente a veces la mitad. O sea, un 10x3, aquí sería un 4x4, aquí, pues igual 4x5 o 3x5, porque no puedes hacer 3,5, y aquí un 3x6. Espérate, bueno, no, igual solo tocaba estos días, no me acuerdo bien, ¿eh? Yo sé que quitaba series, a lo mejor dejaba estas 6x6, 7x5 y quitaba igual, sí, yo creo que hacía 6x6, 7x5, 4x4 y 5x3, creo, ¿eh? Bueno, la cosa es que quitaba series y bajaba un poco mi RM para poderla completar. Bueno, os voy a dejar la calculadora esta en la descripción por si la queréis usar, chicos. Vale, entonces, mi análisis personal de por qué funciona esta rutina o por qué podría funcionar, es que mucha gente tiene una frecuencia normal y un volumen de trabajo en un patrón de movimiento normal. Por ejemplo, una persona promedio, vamos a decir que hace 15 series de un grupo muscular. Aquí estaríamos haciendo 31 series semanales del mismo patrón de movimiento. Por ejemplo, os vamos a poner, por ejemplo, el press banca. 31 series, 31 series de press banca. Entonces, el punto clave de esta rutina, en mi opinión personal, son las adaptaciones neurales que tienes, las adaptaciones del sistema nervioso que vas a obtener con esta rutina y tal como está planteada. Esa sería la clave principal. Cuando decimos mejoras en adaptaciones en el sistema nervioso, ¿a qué nos podemos referir? Nos podemos referir a tres puntos claves. Por ejemplo, una mayor activación de los músculos agonistas en el movimiento o una mejor coordinación, por ejemplo, intramuscular o una mejor coordinación intermuscular. Ahora, Tito Pico, ¿qué es una mayor activación de los músculos agonistas? Una mayor activación de los músculos agonistas es como un reclutamiento mayor de unidades motoras de músculo. Por decirlo a lo mejor más fácil, mayor porcentaje de unidades motoras del músculo agonista empleadas, pues eso, empleadas. Las solicitas más, solicitas más unidades motoras. Tito Pico, ¿qué es mejoras en la coordinación? Coordinación no activación, coordinación intramuscular. Pues si hemos dicho que una mayor activación es solicitar más unidades motoras, una coordinación mejor sería de esas unidades motoras, pues que se coordinan mejor entre ellas. Al haber mayor coordinación, mayor eficiencia. Tito Pico, ¿qué es una mejora en la coordinación intermuscular? Pues una mejora en la coordinación intermuscular es una mejora en la coordinación entre los músculos agonistas y los sinergistas. Vale, entonces las adaptaciones al sistema nervioso, en mi opinión, es el punto clave. O sea, el punto más clave. Pero voy a dar dos más. Otro es, al hacer tantas veces el mismo patrón de movimiento, te permite automatizarlo. Y te permite, si no eres un zoquete, como me llamaba Mariale... A ver, zoque. Un saludo Mariale. Si no eres un zoquete, te permite, por ejemplo, poder descubrir problemas técnicos, ¿no? Repites muchas veces un movimiento, entonces tú te vas fijando y te puedes ir dando cuenta de posibles fallos técnicos. Si no eres un zoquete. Si eres un zoquete, a lo mejor coges un mal vicio. Repites muchas veces un movimiento. Si encima no eres una persona que estás pendiente de la técnica, pues a lo mejor precisamente pasa lo contrario, que coges malos hábitos o malos vicios. Pero en personas no zoquetes que se fijan y se preocupan en la técnica, al repetirlo tantas veces te permite corregir posibles errores. Y el tercer punto clave que yo considero es que son tres semanas de carga muy duras, luego vendría como una pequeña descarga de unos días y estaría a probar máximo. Si os fijáis, muchos entrenadores programan sus progresiones con tres semanas de carga, la cuarta descarga, tres semanas de carga, la cuarta descarga. De hecho, os voy a dejar por aquí imágenes simultáneamente mientras yo hablo del libro de Bonpatudor, que es un libro que yo tengo que me gusta mucho sobre programación un poquito, sobre programación, sí, sobre programación. Y os voy a dejar por aquí las imágenes. Entonces, muchos entrenadores hacen eso, tres semanas duras de carga y una de descarga. Y aquí, casualmente, son tres semanas de carga y descargas unos días y pruebas máximos. Quiero decir que posiblemente funcione porque si serían más de tres semanas, lógicamente, petarías. Entonces, es como la dosis exacta, tres semanas muy duras para que tenga beneficio. Si serían más, la cagarían. Si serían menos, quizás se quedarían cortos. Entonces, si os fijáis, tres semanas no creo que sea una casualidad. Entonces, uno de los secretos posiblemente es que sea eso. Tres semanas de carga, descarga y te pide un máximo. Pues nada, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Y bueno, recordad, esto es una opinión personal de ByePiquito. Y yo no creo tener la verdad absoluta. No voy de científico. Pero bueno, creo que es posible que tengan un poco de razón. O bueno, yo pienso que posiblemente ahí sean las causas de los posibles beneficios. Si os ha gustado este tipo de vídeo, apoyadlo y dejadme en los comentarios otras rutinas que son también bastante conocidas que os gustaría que Piquito analizase y pasase ahí su lupa. Así que nada, majos y majas, os mando un saludo, un abrazo, pasad bonita noche y hasta luego. Bye, 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 bye.